Me hundo en el vacío, ya no hay más, mordiéndome la lengua y el dolor. Me abriga un nuevo otoño sin final, consume tierra inerte y calor. Los sueños que pudieron resistir por miedo no son nada, son ficción. Gasté todas mis horas sin vivir, la muerte va oxidándome en el reloj. El mito se derrumba, ya lo soy, fingido era mi canto y se secó, corriendo carne y cuelgo sin rencor y nos asombra. Me aferro a este vacío y de un tirón voy siendo pan pa' Dios eternidad.